Fue gracias a un percance vial que policías de Zapopan lograron detener durante la tarde-noche de este viernes a un hombre de 71 años de edad, el cual portaba fajada a la cintura nada más y nada menos que un arma tipo escuadra calibre .380. Todo ocurrió sobre el cruce de Periférico y la avenida Parresarias en la colonia San José del Bajío, en donde oficiales de la comisaría municipal fueron avisados de un choque protagonizado entre dos autos particulares. A la llegada de los uniformados, el conductor de un vehículo Yaris, que se vio inmerso en la colisión, comenzó a presentar una actitud evasiva y extraña, lo que llamó la atención de los policías, quienes finalmente decidieron hacer una revisión únicamente para confirmar que todo estuviera bien y que los propietarios de los vehículos chocados pudieran llegar a un arreglo. La sorpresa fue que al momento de realizarle la inspección fajada a la cintura, se le localizó un arma escuadra chapeada en oro calibre .380, de la cual el hombre de la tercera edad no pudo acreditar su legal portación, así como tampoco su procedencia. El auto, la pistola y el adulto mayor fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público. Por cierto que el arma estaba abastecida con seis cartuchos útiles al calibre, reportó para Guardia Nocturna a Aron Masil. Guardia Nocturna